Hola, mi nombre es Juliana, soy de Colombia, Medellín. Estoy en Australia hace cinco meses, entré a estudiar a Sarina Ruso, es un excelente colegio. Acá tienen bolsa de empleo también, empecé un proceso de selección, tengo la posibilidad de cambiar de horario cuando lo necesite, según el trabajo que tenga. Inicialmente empecé a estudiar en la mañana, luego cuando me resultó un trabajo en la mañana pude cambiar mi horario en la tarde, he aprendido cantidades, siento que mi inglés ha avanzado mucho, el nivel de estudio acá es según tu competencia, entonces tú puedes estar en un nivel de speaking alto, pero en reading estás más bajito, entonces te dejan en un nivel menos avanzado y así tú estás aprendiendo en cada competencia, aprendes a tu ritmo. Ha sido una experiencia maravillosa, Australia es un país encantador, la gente, el clima, las oportunidades de trabajo, es una experiencia sin igual, los invito a que si están pensando en venir a estudiar a Australia, no lo duden, no duden venir a Brisbane, no duden estudiar en Salinas Ruso, de verdad que es un colegio excelente, pueden aprender muchísimo y esta experiencia es sin igual. Aquí los espero, chao.